El mejor regalo para mi vida es haber nacido y tener vida, ¿verdad? De poder tener la posibilidad de poder vivir a pesar de la dificultad de las piernas que para mucha gente creyó que fue una dificultad, para mí fue una gran bendición. Para mí más que un regalo, una vida en diciembre, en enero, para mí lo más grande es la vida para mí porque al principio aprendí a tener tristeza, pero de la tristeza gané fortalezas y ahora disfruto de ese gran regalo. Yo empecé a notar que ya era diferente como a los quinto, sexto año de la escuela, ¿verdad? En la etapa donde ya me empezaba a gustar a chiquilla, ya quería tener más amigos, ya quería tener más amigas y más situaciones que se daban ya en la etapa de la adolescencia, que fue a mí lo difícil, ¿verdad? Pero que me empiezo a alterar que ya yo era un poco diferente a los demás, pero lo extraño de esto es que yo podía reír, llorar, jugar y hacer muchas cosas que hacían los niños, tal vez con un poco más de calma por mi caminar, pero lo podía hacer. El rechazo venía con las miradas, con la discriminación visual que tenía yo, entonces eso me echaba para atrás, me bajaba las pilas, no quería salir de mi casa, no quería hacer tarea y eso me encerró en un mundo extraño. Me recuerdo una vez que me gustaban usar los zapatos de una marca ahí que no tenían cordones y yo no podía usar esos zapatos, pues yo quería porque era la moda en ese entonces, en el 91. Incluso mis papás siempre me enseñaron a que yo no podía estar en mi casa, que yo tenía que hacer algo en la vida para poder sustituir. Y bueno, yo quería para mi vida pues tener felicidad, poder pasear, poder ser feliz, poder tener una familia y pues he ido construyendo todo esto, por supuesto con muchos trapíes, como muchos contratiempos a veces y muchas cosas que han pasado en mi vida, pero he podido ir construyendo una vida de la que yo empecé a soñar. De los 12 años hasta los 20 años yo estuve en la silla completamente, 24 horas al día como dicen, ¿verdad? Y después del 2000 para acá cambió mi vida ya con piernas, una vida en silla, ruedas y con piernas ahora y he podido tener la gran bendición de Dios de que en esos 13 años he podido tener 6 pares de piernas diferentes, o sea, no es cualquiera. Yo no me explico por qué a veces la gente necesita motivación, ¿verdad? ¿Qué más con levantarse y poder desayunar y aunque sea un vaso de café con un bollito de mantequilla y poder hacer sus cosas? A Dios hay que agradecerle absolutamente todo y lo primero que hay que agradecerle es la oportunidad de poder vivir, ¿verdad? Y ahí pues por el trabajo, porque muchas veces tenemos el trabajo y no nos damos cuenta que mucha gente no tiene trabajo. Este 2013 para mí fue un año pues increíble, increíble porque bueno, empecé con muchas alegrías, con muchos triunfos, con muchos viajes, muchos entrenamientos, con mi mejor resultado en maratón, una hora treinta. Y bueno, pasó cosas difíciles como el accidente que me frenó completamente, como yo quería hacer el año, bien, positivo, en el punto de vista deportivo, ¿verdad? Ese 25 de julio fue tremendo. Una de las cosas que empecé a valorar después del 25 es despedirme de mi familia cuando yo me voy a entrenar, así sean las 5 de la mañana, porque ese día yo me fui sin despedirme de mi esposa ni de mis hijos, yo me fui rápido a entrenar, pues la verdad que era lo que hago siempre. Yo me voy de entrenar y cuando yo me sucede el accidente, por la sabana, eso a la una, a la tarde más o menos. Y ahí fue mucha tristeza para mí, yo tenía, yo veía como una pared que ya yo no podía hacer absolutamente nada, porque era mucho dolor en mis manos, era mi herramienta de trabajo y fue triste, fue triste, pero también pensaba en mi esposa, en mis hijos, en mis papás, lo que iban a pensar de lo que me estaba pasando. Y para mis hijos fue duro, pues, tenerme a mí así, incapacitado, porque pues, estaba acostumbrado a que el papá hacía muchas cosas, ¿verdad? Y fue un mes duro, fue un mes duro, pero para valorar más la vida, para valorar más a mis hijos, a la maravillosa esposa que Dios me dio, y a mis padres, ¿verdad? Que a veces uno no se da cuenta todo, pues se da cuenta, pero se le olvida. Hay mucha gente en el mundo que no tiene brazos, yo no tengo mis piernas, y a pesar de que no tengo mis piernas, y sin Navidad voy a tener regalos, pues en buena hora, pero si no, voy a agradecer a la vida de haber nacido sin piernas, y que he aprendido a disfrutar todo lo que tengo. Hay muchas personas que tienen mucho, y no se dan cuenta porque solo ven a los demás. Vuelvan a ser ustedes mismos, en su interior, todo lo que usted tiene, y con eso que usted tiene, puede ser completamente feliz. Que tenga una feliz Navidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.